bienvenidos al canal egacal redacción y derecho entrega número 100 los incisos más comunes en la redacción jurídica en la redacción en general y la jurídica en especial el uso de incisos tiene como finalidad introducir información que no forma parte de la idea principal pero origina que dicha idea sea más precisa y clara esta información orientadora para el lector puede ubicarse al inicio al medio o al final de la oración según su finalidad los incisos se clasifican de la siguiente forma los iniciales son aquellos que aportan una circunstancia o información sobre el ámbito o en el marco en el que debe situarse el mensaje de la oración veamos a continuación el siguiente ejemplo explicativos se ubican al medio y aportan información a todos los demás miembros de la oración identificadores brindan una breve explicación sobre el sujeto de la oración este tipo de incisos es frecuentemente utilizado en la redacción jurídica y finalmente los marcadores de discurso son aquellos que facilitan la cohesión del texto y la interpretación de la oración este es el tipo más utilizado en la redacción jurídica veamos a continuación el siguiente ejemplo finalmente recuerda que el uso incorrecto de los incisos rompe el orden lógico del discurso y dificulta su lectura para evitar ello no deje de realizar la respectiva revisión y dinos cuál de los tipos de incisos que hemos mencionado es el que más utilizas en la redacción de tus textos jurídicos escríbenos que estaremos atentos a tus respuestas y comentarios recuerda que en el curso taller de redacción jurídica de GACAL escuela de derecho se desarrollan las diferentes estrategias para redactar de una forma eficaz los diferentes textos jurídicos redacción y derecho la forma más sencilla de redactar mejor tus textos jurídicos aquí en el canal GACAL GACAL GACAL